La idea del protocolo es ofrecer algunas acciones didácticas para que los docentes fortalezcan el trabajo del lenguaje, específicamente en lectura, comprensión y escritura. Los objetivos del protocolo son los siguientes. Un objetivo general es presentar a los docentes acciones que fortalezcan el conocimiento didáctico del contenido en la enseñanza del lenguaje, los cuales garanticen la aplicación permanente de estrategias de lectura y escritura en el aula de clase. Como objetivos específicos planteados para este protocolo, tenemos recrear acciones didácticas que favorezcan experiencias didácticas en lenguaje y que puedan implementarse hacia la generación de aprendizajes en el aula de clase a lo largo del año escolar. Y además, identificar acciones del lenguaje que propendan por el desarrollo de la lectura y la escritura en el aula. Básicamente, esos son los objetivos. Para lograr estos objetivos, se establecieron algunos alcances. Dentro de esos alcances, hubo un primer ejercicio que fue la reflexión inicial de un equipo de formadores y de los asesores que vienen acompañando todo el proceso pedagógico del programa en torno a cuáles son las necesidades evidenciadas en el desarrollo de la lectura y la escritura en el aula de clase, pues particularmente para primaria, que es lo que actualmente está atendiendo el programa. Luego vino una primera propuesta a partir de una secuencia didáctica que se llevó inclusive a un pilotaje con estudiantes reales en aulas multígrado en las regiones del Huila y el Valle del Cauca en un colegio del Huila del municipio La Victoria, que en la sede Potosí y en el Valle del Cauca se trabajó en Jamundí. Este pilotaje dio pie a que el protocolo mostrara unas evidencias claras de necesidades de implantar algunas propuestas de acciones para la lectura y la escritura, acciones didácticas. El propósito grande del protocolo es ofrecer acciones para el aula que permitan la construcción de estrategias por parte de los maestros, específicamente en el área del lenguaje, en torno a la lectura y la escritura. Para ello se han generado algunos pasos dentro del protocolo. En un primer momento la idea es hacer una presentación de esos objetivos y lograr que nuestros maestros se unan a esa idea de empezar a proponer estrategias didácticas desde su propia experiencia, pero esto hilado con algunas que como programa les llevamos para que ellos puedan implementar en los diferentes grados de la básica primaria y de transición. En esa primera parte entonces quedan claros los objetivos, después pasaríamos a un segundo momento que le permite a los maestros poder vivenciar, poder experimentar los diferentes estilos o las diferentes estrategias de lectura que se proponen en el área del lenguaje. Allí podrán explorar la lectura en voz alta, estarán trabajando lectura compartida, lectura silenciosa y se generará finalmente un espacio de reflexión en torno a la importancia de invitar al niño a leer en el aula de clase. En un segundo momento entonces estaremos trabajando a partir de un circuito pedagógico. Este circuito pedagógico no es otra cosa que un recorrido por diferentes mesas de trabajo en las cuales los docentes encontrarán acciones didácticas plenamente desarrolladas, propuestas completamente implementadas en aras de trabajar en la lectura o en la escritura para el trabajo interno con los estudiantes. El docente podrá explorar, el grupo de docentes podrá explorar estas actividades y además encontrará una ficha en la que podrá proponer las propias al grado que ellos estén, al grado, los grados que ellos estén acompañando. Este circuito pedagógico está constituido por seis mesas de rotación. Los docentes tendrán que pasar por las seis mesas, encontrarán acciones didácticas, como dije, plenamente desarrolladas y a partir de esas acciones didácticas y al propósito que esté establecido para cada mesa, entonces ellos desarrollarán una nueva propuesta que nace desde su propia experiencia, desde sus propios conocimientos. Obviamente, para el trabajo en estas mesas, el tutor debe estar supremamente preparado para lograr establecerle a los docentes con claridad los propósitos de la mesa, priorizarle según el grado que ellos estén acompañando, cuál sería la estrategia que más se acomode al grado y poder orientar toda la construcción pedagógica. ¿Qué queremos lograr con este circuito pedagógico? Al final del protocolo, la propuesta estará enriquecida para cada grado en el área del lenguaje en torno a la lectura y la escritura y los maestros contarán con un ramillete de acciones didácticas que podrán ser implementados desde una línea del tiempo a manera de cronograma anual en el área del lenguaje o en otras áreas donde ellos puedan transversalizar esta acción didáctica y llevarlo a lo largo del año. Puede ser desde una rutinización de los procesos, puede ser como una estrategia que se trabaje mes a mes, semana a semana, pero esto lo definen directamente los maestros. Este primer protocolo lo que busca es instaurar estas acciones y que el docente vaya acostumbrándose a desarrollarlas en el aula de clase a lo largo y ancho del año escolar en el trabajo con sus niños. Ya luego tendremos la oportunidad de implementar materiales propuestos por el programa y seguirlos cruzando, seguirlos articulando con las acciones didácticas que salgan propuestas de este primer protocolo. Bueno, a manera de conclusión, es importante que como equipo colegiado PTA en todo el país a lo largo y ancho estemos preparados para recibir este protocolo de la mejor manera, atendiendo a que todas las acciones didácticas que en él se propongan en cada uno de los establecimientos educativos con el desarrollo de esta sesión de trabajo situado, los docentes también puedan hacer una reflexión profunda en torno a cruzar o a establecer estos temas que van surgiendo, estas acciones didácticas que van surgiendo con los estándares básicos de competencias, con los derechos básicos de aprendizaje y poder encontrar ese punto central en donde la acción didáctica toma fuerza. La ficha que nosotros proponemos permite que el docente reflexione en torno a los referentes nacionales y le permite también aterrizar estos referentes a las realidades de su aula de clase. Una tarea grande para cada uno de los maestros es llegar con todos estos insumos al momento del desarrollo de la sesión de trabajo situado con su tutor y poder contar con todos esos insumos para sacarle el jugo a cada una de esas acciones didácticas en adelante con el fortalecimiento de esa ficha de planeación, porque planear no se hace en cinco minutos, para planear se requiere tiempo y posteriormente al protocolo ya los docentes podrán entrar en un diálogo mucho más personalizado con el tutor y podrán establecer algunas acciones, fortalecerlas, cambiarlas, pero este protocolo va a permitir vivir un primer ejercicio de planeación. Va a ser esa píldora que se lanza para que puedan empezar a planear en conjunto como comunidad de aprendizaje. Entonces, el propósito es que nos subamos al bus de esta propuesta didáctica amplia y diversa, que podamos empezar a trabajarla conjuntamente de la mano del tutor y echar a andar todas estas acciones que se nos ocurran en el desarrollo del protocolo. Disfrútenlo, vívanlo, permítanse reconocer todo aquello tan bonito que se ha hecho durante años en las aulas de clase y darle un orden en el marco de la lectura y la escritura. Fortalecer las estrategias en el aula permite que nuestros niños lean mejor, comprendan lo que leen y sobre todo empiecen a ser propositivos, a producir textos, a explorar las diferentes tipologías textuales. Ese es el gran propósito del protocolo. Muchas gracias. Espero que este primer insumo sea de utilidad para todos ustedes. Gracias. 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 Gracias.